Para saber y conocer el código de un color exacto de cada tono hemos encontrado ColorPix que ocupa muy poco espacio en la pantalla Pasamos el cursor por cualquier lugar de la pantalla y ColorPix nos muestra el número al que corresponde el color Para obtener el color que muestra ColorPix pulsamos sobre la pestaña Magnificar ponemos el mouse sobre el color que deseamos obtener presionamos la tecla espaciadora aparece este candado que fija el color para copiar cualquiera de estas opciones que corresponde al color ponemos el mouse encima y aparece el número damos un clic sobre él y queda copiado para ponerlo sobre el bloc de notas para quitar el candado solo tenemos que pulsar la tecla espaciadora y el candado ha desaparecido así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal Youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña Mostrar Más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar ColorPix y este link para aprender cómo recuperar tu foto que está en negativo a color con Helmut y este link para aprender cómo se hace para quitar el fondo de una imagen y este link para aprender cómo poner un nombre a un montón de imágenes al mismo tiempo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!